¡Hola a todos! ¿Cómo están? Les damos una cálida bienvenida al Wolfs Park Stadium. Soy Fernando Palomo con mi amigazo de... Bueno, no es toda la vida, pero sí buena parte de ella. Mario Alberto Kempes en esta cabina. El día de hoy continúa la fase de grupos de la UEFA Champions League. El equipo del FC Barcelona contra el Dinamo Kib. Así es, Fernando. Acá comienza la aventura para llegar a la final. No te vas a reír de lo que digo. Si vos ganás loca y empatás de visitante, seguro que te vas a clasificar. Hasta descubrir la vuelta. Hoy en Barcelona forma de la siguiente manera. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla. Un 4-3-3. Y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. La historia de la cantera y todo aquello en el barcelorano fue siempre de esta forma. Porque era el club que compraba al mejor jugador del momento, hay que decirlo. Han cambiado muchísimo los tiempos desde aquel entonces que se compró a los mejores jugadores. Ah, nutrirse. Los jugadores de la cantera han pasado mucho tiempo. Seré el Barcelona el que arranque todo en el partido. Comienzan ya. Vibrante 90 minutos. Las ponemos las pilas. No consigue robar el balón y será lateral. Artur. Busquets. Ahora Jordi Alba. Con la pelota Sergio Busquets. Artur. Atín con la maneja Busquets. Pelota que pasa muy cerca. Con esa ocasión perdida podía haber significado irse arriba en el marcador. Mira cómo está en el banco. Cada uno de estos equipos cuenta con una gran estrella al frente. Son de esos jugadorazos que deciden los partidos. Son ídolos. Son los respetados por los entrenadores, talento y maestría dentro de la cancha. Y hasta te diría más. Son capaces de decidir un partido. Artur. Serdi Roberto. El Barça pierde la pelota. Se queda con el balón. El arco está cerca. Se ha convertido en un muro el muchacho. Ahí está buscando el contraataque. Sigue teniendo la pelota pero la defensa se ha armado bien. Corta bien esa pelota. Ahí se viene y lo va a tener. Frenkie de Ion. Viene el portero pero sí. Gol. Todo momento es bueno para abrir el marcador pero este lo merecen. Se lo merecían porque lo estaban buscando, trabajaron para ello y hay que felicitarlo. Cuánta, cuánta responsabilidad lleva el arquero Mario. Bueno, si no está Mario. La primera ya alta la gentejada. Sí, realmente él lo hizo muy bien el arquero. Se durmió la defensa. Y el contrario solamente tuvo que empujar. Entretenido hasta ahora uno. Así lo estamos. Qué bien que pasa en la pelota. Ahí se viene y lo va a tener. Fácil y tiene una. El aumento de este chico. Erró el mano a mano. Que yo me arrobo goles está claro. Pero como antes, ninguno. Era muy fácil. Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. El árbitro que señala la falta. Máxima concentración. Centro peligroso. Cuidado con la opción. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Ustedes saben que en la tecnología de ahora los goles se pueden ver de nuevo y en cámara lenta. Acá está esta novedad. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene la oportunidad. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Ahí se va a la espalda de la defensa y va a tirar el arco. Era un excelente contragolpe con un horrible remate. Una pésima definición. Y este equipo que toma la delantero en el primer tiempo vale igual, aunque no sea por mucha esa diferencia. Y ese victorio con una pequeña ventaja ya es importante. Ahora, en el segundo tiempo, eso te da un poquito más de animosidad. Y yo creo que el Barcelona va a salir a hacer más goles en este segundo tiempo. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. Víctor Cingacovo. Muy buena recuperación de pelota. Buena entrada. Ah, llegando la pelota y no lo puede controlar. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. Uno a cero. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Comienza ya la segunda parte y nos ponemos las pilas en la Champions. Vamos a ver quién nos depala en este segundo tiempo. El primero fue muy lindo. Busquets intercepta. Con la pelota Sergio Busquets. Juega el Barcelona cerca de la banda. ¡Dembele! ¡Dembele! ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar. Lo apretaron, la defensa. Se apuró y la tiró afuera. Y ahí la tienen. ¡A la pierde una maravilla! Busquets. ¡Atento que parece buena! ¡Tienen la mocha y se van volando! Han evitado muy bien el contragolpe. ¡Esto puede terminar en gol! ¡Fácil! ¡Fácil se quitó la marca! ¡Evander Tegui le tapó! ¡Uzmane Dembele! ¡A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque! ¡Está reclamando compañía! ¡Dembele! ¡Fácil se quitó! Le queda todavía media hora al compromiso. Sigue con la pelota. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Lo tiene Sergio Agüero. ¡Qué buen balón metió el punto de Belé! Todo el costado es suyo ¡El cuna güero! Se convirtió en un muro el muchacho Atento que desde ahí le puede pegar Este buena Lo hace bien para tapar el cintro A ver si este cambio es lo que necesitan Y resulta para pasar adelante Va la pelota desde el córner a la olla ¡Buena rechazo, Mario! El defensa se estiró con el último suspiro Antes de que entrara la pelota Es increíble lo de este defensor Qué oportunidad para cortar Un disparo que iba directamente al gol ¡Ojo con este pase! Y ahora Ahí se lleva la bocha tranquilo Sergi Roberto Ya entramos en el último cuarto de hora del partido ¡Qué fácil lo está superando! Llega cortando bien y recupera Tendrá que hacer un Houdini Busquets para salir de esta ¡Dembele! Atento la maneja Busquets Va la entrega de Sergio Busquets Otra buena pelota Este chico está iluminado La ha dejado la pelota justita el rival Es un genio pasando la pelota Es un genio pasando la pelota Jordi Alba Jordi Alba Ousmane Dembele Esta puede ser buena El árbitro que levanta el cartón Veámosla de nuevo A mí no me parecía que fuera tan clara la jugada Pero en la repetición la verdad que el trabajo arbitral es maravilloso Busquets La tiene Kun Que ya ven a los servicios de seguridad Se ha quedado con la pelota La ha robado Final del partido Vaya, si se vivió con tensión Han logrado sumar de a tres Señores, en esta zona del grupo Pueden saltar las sorpresas Así que Mantener la tranquilidad No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha Para el partido de hoy Pero su nivel ha sido muy correcto Bueno, hay que decir que hizo un buen partido Aparte marcó el gol de la victoria Es más que suficiente Gracias